¡Es fantástico! ¿Cuántos boletos? Dos adultos y dos niños, por favor, señora Coneja. Hay mucha gente, ¿no? ¿Mucha? No, esto es muy poco para Ciudad Papa. ¡Que tengan buen día! Los amigos de Peppa también vinieron a Ciudad Papa. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Y él es el señor Papas en persona. ¡Bienvenidos a Ciudad Papa! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Vean cómo crecen los vegetales! ¡Aprendan cómo estar sanos y en forma! ¡Y viajen por el espacio a bordo del cohete Papa! Peppa y sus amigos van a viajar en el cohete Papa. George quiere viajar en el cohete Papa también. ¿Estás seguro, George? ¡Se ve muy alto! A Papá Cerdito no le gustan las alturas. ¡Muu! ¡Apresúrate, Papá Cerdito! No, yo no voy a subir. George es muy pequeño para subir solo. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Pero que sea rápido! ¡Claro que es muy rápido! ¡George ha cambiado de opinión! ¡Ay, querido George! ¡Ven con mamá! ¡Entonces yo también me bajo! ¡Yabón! ¡Diviértete, Papá Cerdito! ¡Se detuvo! ¡Bueno, me alegro que se terminara! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Esto es fabuloso! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Todos abajo! Fue divertido. ¿O no es así, Papá? ¡Ah, sí! ¡Muy divertido! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué es eso? ¡Mamá! 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 ¡Listo, Peppa! ¡Ahora eres un tigre! ¡Soy un tigre! George, ¿y tú cómo quieres que te pinte? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¿Qué tal si mejor un tigre? ¡Soy muy buena para ser tigres! ¡Soy un tigre! ¡Yo también! Los tigres nos dicen guaf, guaf. ¿Cómo lo sabes? Porque los tigres son gatos grandes. ¡Miau! ¡Ello soy una gata! Candy, ¿nos puedes enseñar cómo ser unos tigres? ¡Está bien! Los tigres se mueven muy, muy lento. Y después... ¡saltan! ¡Ahhh! A los tigres les gusta asearse a ellos mismos. Pero lo mejor de todo es cuando están felices. ¡Gonronean! ¡Hola, niños! ¡Por todos los cerditos! ¡Todos son tigres! Y les enseño a cómo ser unos tigres de verdad. ¡Arrr! ¿Y qué harán ahora, pequeños tigres? ¡Dinosaurio! ¡Es verdad! ¡Hay que buscarle a George un globo de dinosaurio! ¡Vamos por globos para todos! ¡Yupi! ¡Hola, señora Gacela! ¡Queremos unos globos, por favor! ¡Con gusto! ¡Tengo muchos y diferentes! ¿Me da un globo de elefante, por favor? ¡Aquí lo tienes, Peppa! ¡Y yo un cangoro! ¡Un león, por favor! ¡Un mana, por favor! ¡Un pirata, por favor! ¡Sí! ¡Tengo de todos! Y el más importante de todos. Necesitamos un globo de dinosaurio para George. ¡Ay, no! Creo que no tengo ningún globo de dinosaurio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es muy alto para George! ¡Tranquilo, George! ¡Subiré por ti! ¡Es otro dólar, por favor! ¡Oh! ¡George ya no tiene miedo a las alturas! ¡Oh! ¡Está un poco alto! ¿No creen? Mejor bajo por las escaleras. En las escaleras hay muchos niños. Tienes que bajar por ahí, papá cerdito. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Pasen y jueguen! ¡Si dan en el blanco, se llevarán un oso gigante! ¡Esto es muy fácil para ti, mami! ¡No quiero llevarme otra vez un oso gigante! ¡Ah! Tranquila, que no se lo llevará. Las mujeres no tienen puntería. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Este es un juego de habilidad. ¿Cuánto cuesta un tiro? Un dólar. ¡Mamá gana de nuevo! ¡Increíble! Aquí está su premio. ¡Hurrá! Yo quiero un oso como ese, mamá. Es muy grande. No, no es cierto. Papá cerdito y George se suben a la rueda de la fortuna. ¡Sosténganse fuerte! ¡Oh! Esto sí está muy alto. ¡Oh! ¡Me alegro de que se acabe! Son cinco vueltas por un dólar. ¿Cinco vueltas? ¡Oh, no! ¡Oh! Vengan a probar su fuerza con este viejo martillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienen que dar un golpe duro con este martillo. Y si la campana suena, se ganan un premio. ¡No hace falta habilidad! ¡Pero hay que ser muy fuerte! Todos vinieron a ver el salto de Papá Cerdito en el charco. Por favor, reciban a su amigo y el mío. ¡El señor Papá! ¡Sinco! Buena suerte, Papá Cerdito. Pero, ¿dónde dejaste tus botas de la suerte? Aquí están. Gracias, abuelo. Pero huelen a tomate. Y ahora, el salto de Papá Cerdito. Papá Cerdito se está concentrando. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ahora! Debo ser uno con este charco. Tengo que ser el charco. ¡Oh! ¡El charco desapareció! ¡No desapareció! ¡No salpicó a todos! Papá Cerdito se ha hecho uno con el charco. Todo mundo se ha hecho uno con el charco. ¡Es un nuevo récord mundial! ¡Papá, el nuevo campeón! ¿Y tú quién eres? ¡Soy Peppa la Cerdita! Y un día voy a ser la campeona de salto en charco. La estoy entrenando. ¡Ah! ¡Te entrena el gran maestro! ¿Qué has aprendido? ¡Ah! Si algún día saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Aún así podemos saltar! ¡George es muy bueno saltando! ¡Pero yo soy la mejor! ¡Mira esto! ¡Así es como se hace! ¡Ahora tú hazlo, Kylie! ¡Bueno! ¡Los canguros pueden saltar muy alto! ¡Guau! ¡Aquí está Rebeca, conejo! ¡Hola, Rebeca! ¡Te presento a mi amiga Kylie! ¡Hola, Kylie! ¡Aquí están jugando! ¡Estamos saltando! ¡Los conejos son los mejores saltando! ¡Mira esto! ¡Bien hecho, Rebeca! ¡Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie! ¡Vamos! ¡Haz un salto! ¡No quiero presumir! ¡Hazlo, Kylie! ¡Bueno! ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. ¡Aquí está Pedro Pony! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¡Ella es mi amiga Kylie Canguro! ¡Es mi amiga! ¡Puede saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador súper especial! ¡Muéstrale, Kylie! ¡Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien! ¡Hazlo! ¡Bueno! ¡Wow! ¡Kylie Canguro es la mejor saltando! Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué fue eso? ¡Está lloviendo! Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? ¡Ah! El señor Canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. ¡La comida está lista! ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! Tomaré un atajo. Este charco es muy grande. ¡Por favor, sal! ¡Papacerdito tiene que llegar a casa! ¡Papacerdito está atorado! Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. ¡Hola! ¡Servicio de grúas! Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? Lo siento, papacerdito. Tengo que quitar un gran tubo de metal que algún loco dejó en el camino. Te comunico con otro servicio de rescate. ¿Hola? ¿Estación de bomberos? Estoy atrapado en el lodo. ¿Pueden venir por mí? Lo siento, papacerdito. Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Tranquila, Teodora. No entiendo por qué te gusta subir a los árboles. Si eres una tortuga. Descuida, papacerdito. Te comunico con el mejor equipo de rescate que hay. ¿Qué es ese ruido? ¡Estoy volando! Rescatan a papacerdito con el helicóptero de la señora coneja. ¡Qué suerte tiene, papá! Porque al final también pudo volar. ¿Le enseñamos lo que puede hacer mi helicóptero? ¡Sí! Puedo ir hacia arriba. Y también hacia abajo. Y hasta puede girar y girar. Sucia oveja trata de que no la vean. Mami, ¿puedo llevar galletas para mis amigas, por favor? Claro que sí. Puedes tomarlas. Gracias, mami. Sucia oveja viene con las galletas. ¿Alguien te vio, Susie? No. Bueno, solo un adulto. Miren. ¿Quieren un poco de jugo para beberlo con sus galletas? ¿Cuáles galletas? Las que te acabo de dar para tus amigos. ¡Ay, Susie! ¿Qué pasa? Somos un club secreto y era una misión secreta. Pero por Susie ya todos lo saben. ¿Yo también puedo estar en tu club secreto? Por favor, siempre quise estar dentro de uno. Pero es muy difícil entrar. Debe decir la palabra secreta. ¿Cuál es? Mesa, plato y sopa. Mesa, plato y sopa. Esa es. Admitida. ¿Y ahora qué hay que hacer? Cuidado. Es papá cerdito. Habla con mi papá. Pero no le digas nada de nuestro club secreto. ¡Hola! ¡Ah! Aquí estás, mamá oveja. ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡El club secreto! ¡Ay, no! ¡Oh! Siempre quise estar en un club así. ¿Puedo entrar, por favor? No puedes entrar, papi, porque ya eres un adulto. Ah, mi mamá también es adulta. Bueno, entonces di la palabra mágica. ¿Cuál es? ¡Papá vino Don Dragón! ¡Papá vino Don Dragón! ¡Aceptado! ¿Ahora qué hago? ¡Cuidado! Es mamá cerdita. Siga, mami, en secreto. Es medianoche y hay viento. ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraré en una aventura. ¿Listos? Pero no es de noche. Y no hay viento. Tienes que imaginarte. Todos cruzan el río sanos y salvos. ¡Hurra! Bien hecho, mis pequeños exploradores. ¿Ahora qué sigue, abuelo conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. Que esos cocodrilos sepan quién manda. Aléjense, cocodrilos. No quiero verlos. Esa es la actitud. ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? Claro que sí, Dani. ¿Tuviste miedo? No tanto como ellos me temían a mí. ¿Listos? No olviden gritar. Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro. Y los deportistas saltan muy alto. ¡Así! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio. Y pasa engateando por sus patas. ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, abuelo conejo? Oh, sí. Alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios. Yo soy la caperucita roja. Muy bien. ¿Y después? Voy a visitar a mi abuela. Voy a visitar a mi abuela. ¡Bravo, Peppa! ¡Danny Perro será el Gran Lobo Feroz! El Gran Perro y su mamá le ayudan a ensayar. Soy el Gran Lobo Feroz. Trata de no reírte, Danny. Debes asustar un poco. Intenta esto, Danny. Soy el Gran Lobo Feroz. ¡Y voy a comerte! ¿Lo ves? Sí, eso sí asusta. Pedro Pony será el cazador. Tiene que rescatar a Peppa del Gran Lobo Feroz. Soy el cazador y... Pedro es un poco tímido. Tú dices, te voy a cazar Gran Lobo Feroz. Vete de aquí, Lobo Feo. ¡Bien, Pedro! Rebeca Coneja será la abuela. Mamá, ¿qué tengo que decir? Veamos. Al principio de la obra, el lobo te encierra en el armario. Después, al final de la obra, te rescata el cazador. ¿Y tú dices? Gracias. Gracias. Muy bien, Rebeca. Todos han venido a ver la obra de teatro. Señoras y señores, bienvenidos a nuestra obra, La Caperucita Roja. Primero, vamos a conocer a los actores. Por favor, por favor. A nuestros actores no les gustan las fotografías. Y un día se encontró una bichuela mágica. Oh, sí. Y Pedro plantó la bichuela y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo. Sí, es cierto. Pedro subió hasta lo más alto y encontró... Un horrible gigante. Pero eso no me gusta, así que prefiero una princesa. Oh, claro. Se encontró con la hermosa princesa Peppa. Y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar. Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa, despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos. Abuela, ve bajando que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente... ...y la cocinera que había preparado una deliciosa comida. Bueno, después de comer esa deliciosa comida, todos se durmieron. Y fin del cuento. Luego despertaron y apareció un mago. ¿Un mago? Sí, un mago que les iba a dar un gran espectáculo de magia. Ah, bueno, pero... Después llegó un dragón muy malo. La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar. Creo que ese cuento no está resultando. Soy un experto para los cuentos de dormir. Conmigo se dormirán muy pronto. ¡Qué miedo, un dragón! Peppa, George, regresen a la cama. Pero papi, el abuelo todavía no ha terminado el cuento. Yo termino de contarlo. ¡Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! De hecho, el nombre correcto es... ¡Apatosaurio! Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? Sí. Bien, mis exploradores. ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? ¡Sí, abuelo! Tenemos que encontrar un huevo. ¿Un huevo? Pero los huevos son pequeños. Puede estar en cualquier lugar. ¡Déjamelo a mí! A los zorros nos encanta buscar huevos. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Es un huevo de dinosaurio. ¿Es de verdad? No, es mejor que real. Es de mentiras. Pero miren esto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El huevo de dinosaurio tiene un pastel de cumpleaños dentro. ¡Es de cumpleaños! No es un pastel de mentiras, ¿verdad, abuelo conejo? No, el pastel es muy real y está muy sabroso. ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Yo! Primero el festejado. Aquí tienes, Freddy. ¡Feliz cumpleaños, Freddy! Es hora de un baile y una canción. Todos, síganme. Grandes pop, sos de dinosaurio. Grandes pop, sos de dinosaurio. Paso, paso, paso. Ruje, ruje, ruje. Para un gran dinosaurio parecer. Este es el mejor cumpleaños que he tenido. ¿Qué tal al supermercado? Sí. Creo que Teddy nunca ha ido de compras al supermercado. Es de mañana. Peppa lleva a Teddy al supermercado. Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. Esta es la caja en donde se pagan las compras. George quiere tomar una foto. Está bien, George. ¡Whisky! ¡Whisky! Ya son muchas fotos, George. Papi, ¿dónde está Teddy? Teddy se perdió. Papi, perdiste al oso Teddy. Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. ¡Hola! ¿Cómo les fue? Papá perdió al oso Teddy. ¡Oh, no! Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. Mamá cerdita está sacando las compras. ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. ¡Oh! Papi, espérame. ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. Ah, este es Teddy en mi cama. Y aquí está en la cocina. Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado. ¡Oh! ¡Aquí está Teddy! ¡Ya sé dónde está Teddy! ¡Oh, oh, oh! Todos se disfrazaron como piratas. ¡Oh, oh, oh! Pedro se disfrazó como vaquero. ¡Yi-haw! Pequeños piratas a la vista. Es el abuelo gran perro disfrazado como pirata. Hola, abuelo gran perro. Díganme barbaperro. Hola, barbaperro. ¿Quién de ustedes, piratas malandrines, ansía una ración de aventuras en los mares salados? ¿Por qué habla tan raro? Así hablan los piratas. Si quieren jugar mi juego de piratas, digan... ¡Arrrr! ¡Ay! ¿Es un juego peligroso? No, Pedro. El abuelo prometió que sería un juego sin riesgos. ¡Ay! Pero será muy emocionante. ¿Quién quiere jugar? ¡Ay! Este es el plan. Tiempo atrás, mucho oro era mío por derecho, pero fui estafado por el malvado Capitán Hogg. ¿Qué dijo? La forma de hablar de los piratas no es fácil de entender. El Capitán Hogg me quitó mi tesoro. ¡Oh! Deben saber que el Capitán Hogg es un terrible pirata. Algunos de ustedes lo conocen como... el Abuelo Cerdito. ¡Oh! ¡Abuelo Cerdito! El juego es ir al escondite del Capitán Hogg y recuperar el tesoro sin que se dé cuenta. ¡Hurra! Todos están emocionados por jugar al juego de los piratas. Hola, Abuelo Cerdito. Ya vamos para allá. ¡Excelente! ¡Excelente! El Abuelo y Lucas el Loro están cuidando el tesoro pirata. Con viento en popa y a toda vela surcaremos la mar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Que suban al barco! ¡Yo, Bo, Bo! ¡Hija! Yo tengo los tambores. Se llaman bongos, Dani. Y los golpeas con las manos así. Yo tengo un bongo, pero más plano. Es un bodrán. Un instrumento irlandés y lo tocas con una baqueta. Yo tengo un pandero. Muy bien, Pedro. También se puede mover así. ¡Oh! Yo elegí este tambor. Este se llama bombo. ¡Meow! No sé cómo se llama esto, pero se toca así. Este candy se llama güiro y es originario de Sudamérica. ¡Guau! ¿Cómo llegó hasta aquí? Lo traje de mis vacaciones. ¿Estas qué son? Son las maracas. Las traje de mis vacaciones en Venezuela. Este es un triángulo. Mi papá tiene muchos y los vende en paquetes de 10. Gracias, Freddy. Voy a recordar eso. No necesita ir de vacaciones para conseguirlos. Gracias. ¿Estas qué son? Son unas castañuelas. Mi papá también las vende en paquetes de 5. Gracias, Freddy. ¡Y ole! Así es como se tocan las castañuelas. Ahora tú, Emilia. Pero tengo que bailar. No, solamente haz el clic-clac. ¡Ah! Veo que Rebeca trae los platillos. ¡Sí! Ahora que saben cómo suenan sus instrumentos, podemos tocarlos todos juntos. ¿Listos? ¡Listos ya! ¡Alto, alto! ¡Esperen! Hola, Peppa. Hola, George. Disculpe, señora. Peppa, solo dije hola. No soy Peppa Cerdita. Soy mamá Cerdita. ¡Oh, sí! ¡Claro! Hola, mamá. Hola. Y él es papá Cerdito. George. Hola también, papá. Disculpa, pero tengo mucho trabajo que hacer. Hola. Peppa, sí. Haz esto y esto. No, gracias. Hasta luego. Peppa se divierte al jugar a ser mamá. Pero George está un poco aburrido. Lo siento, papá. Yo casi termino. Listo, ya terminé. Vamos, papá. Es hora de que trabajes. Hasta luego, mamá y papá. Hasta luego. Papá, escarba en el jardín. Hola, Peppa. Hola, George. No soy Peppa. Soy mamá Cerdita. Y él es papá Cerdito. Papá está aquí para trabajar. Es muy amable de tu parte, papá. Ahora ten cuidado. Es un agujero muy profundo. Espero que no esté excavando con tu mejor ropa, papá Cerdito. Quiero hacer ese sonido también. Helado para todos. ¿Helado? Peppa, George, deben cambiarse esa ropa sucia antes de comer. Yo soy mamá Cerdita y eres papá Cerdito. Peppa se admira a ella misma en el espejo. Espejito, espejito de la pared. ¿Quién es la más linda de todas? Tú lo eres, Peppa. Hola, Peppa. Hola, soy la princesa del cuento. Soy una bruja. Y tengo mi varita mágica. Tengo una varita mágica también. Y te convierto en rana. No, yo te convertiré en rana. Dinosaurio. Grr. Cielos, George se asusta con su propio reflejo. George, no te asustes. Eres tú en el espejo. Niños, es hora de decidir quién tiene puesto el mejor disfraz. Necesitamos un juez. ¡Yo, yo, yo! Como la fiesta es de Peppa, ella puede ser la juez. Soy la juez, soy la juez. Papi, ¿qué es una juez? El juez decide cuál es el mejor disfraz. ¡Qué bien! Peppa va a elegir quién tiene el mejor disfraz. Susi, ¿puedo ver tu disfraz, por favor? Soy la enfermera Susi y cuido a los enfermos. Muy bien, enfermera Susi. Y ahora, Dani. ¡Soy un pirata! ¡Cierra la vista! Ahora, Candy. ¡Miau! Soy una bruja y te puedo convertir en rana. Yo soy una princesa de cuentas y también te convierte en rana. Niñas, niñas. Lo siento, mami. ¿Quién sigue? Soy un payaso. Es divertido. ¿Rebeca? Soy una zonahoria. Hermoso. Y mi hermanito George es un dinosaurio feroz. El Reino Unido está en el tobogán. ¡Wiii! Francia y Suiza en los columpios. Alemania juega avioncito. Uno, dos, tres. Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero. Voy a hacer un castillo de arena. ¡Yi-ha! Aquí están Holanda y Japón. ¡Ah, ah! Ya es nuestro turno en el arenero, niños. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno. Pueden jugar en el tobogán. Pero queremos jugar aquí. ¡Ay, no! No hay espacio en el arenero para más de cuatro países. ¿Qué sucede? Es nuestro turno en el arenero. Pero nosotros llegamos primero. Susy no está siendo amable. George fue el que empezó. Deja a George en paz. Es muy pequeño. ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Ay! Ellos están tratando de sacarnos del arenero. ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Los países del mundo no están siendo amables unos con otros. ¡Paz y armonía! ¡En todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! Los países están peleando. ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí, sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡No es cierto! 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 ¡Ya dejen de pelear! Susy, tú siempre les dices a todos qué hacer. ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡España y Grecia no comparten el arenero! ¡Holanda es muy manduna! ¡Tú eres la manduna! ¡Ya es suficiente! ¡Hola, Susy! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Zoe! ¡Qué linda estás hoy! ¡Gracias, Susy! ¡Es por mi nuevo vestido! ¿Qué tienes? ¿Por qué no hablas, Peppa? ¡Sí! ¿Por qué te quedas callada, Peppa? ¡Ay! ¡Este juego es muy tonto! ¡Déjame a qué están jugando! Susy dijo que era una parlanchina y que nunca me callaba. Pues ahora no estás muy callada, ¿o sí? Pues, ya no voy a hablar. ¡Nunca más! ¡Desde este momento! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¿Qué le pasa a Peppa? ¡Ya no habla! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién quiere uvas? ¡Yo, por favor! ¡Yo también! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No puedes mover la cabeza! ¡Eso es trampa! ¡Ni tampoco pestañar! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Qué le pasa a Peppa? ¡Ya nunca más va a hablar! ¿Por qué? ¡Porque habla mucho! ¡Que no hablo mucho! ¡Además, tú caminas así! ¡Uy, mírenme! ¡Soy sucio oveja! ¿Ven lo que les digo? ¡Y siempre preguntas! ¡Díganme por qué este y por qué lo otro! ¡Yo no hago esas cosas! ¡Sí se parece un poco a ti, Susy! ¡Hablas tanto como yo! ¡Yo puedo callarme! ¡No es tan sencillo! ¡Pero tampoco es tan difícil, Peppa! ¡Pues entonces inténtalo tú! ¡Vamos a hacerlo todos! ¡Sí! ¡Y que nos vea mi mamá! ¡Todos nos quedaremos callados! ¡Muy callados! ¡Tan callados que si cae algo al suelo, se escuchará! ¡Hasta un alfiler! ¡Hola, señora pata! ¡Vienen más patos! ¡Vinieron todos sus hermanitos! ¡Y por aquí vienen más! ¡Estos dos son los abuelitos! ¡Y estos son los tíos y tías! ¡Se acabó! ¡Ya no hay más comida! ¡Patos, den las gracias a papá cerdito! ¡No tienen nada que agradecer! ¡Me encanta este lugar! ¡Es hora de regresar a casa! ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. ¡Oh! ¿Estás segura? ¡Sí! Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? ¡Sí! ¡Pero eso es absurdo! Por favor, presione el botón azul. ¡La casa rodante se mete al río! ¡Nuestra casa rodante se convirtió en un barco! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Bienvenidos al vehículo del futuro! ¡Miren! ¡Ahí está Gran Perro y Dani Perro! ¡Papá cerdito a la vista! ¡Hasta la vista! ¡Vamos por el río en la casa rodante! Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Llegamos a casa! Gracias por tan buenas vacaciones, casa rodante. Fue un placer atenderlos. Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. Buenas noches, mis cerditos. Buenas noches. ¿A qué quieres jugar ahora? ¡A una carrera de bicicletas! Y el que gane se llevará una linda copa de campeón. ¿Pero dónde conseguimos una copa? Sí. ¿Quién podría darnos una? Está bien. Veré qué puedo hacer. Papá cerdito, la mejor parte de tener su propia mezcladora de cemento es... Papá, ¿tú tienes una copa que sirva de premio? ¡Haremos una carrera de bicicletas! ¿Y qué tan importante es esa carrera? Es muy importante, papá. ¿Esta te sirve? Muchas gracias, papá. ¡Es de oro! Sí. Es de oro de plástico. ¡Guau! Una copa para el ganador. Es de oro de plástico. ¡Guau! ¡Es cierto! La camioneta de tu papá tiene de todo. ¡Sí! ¡Una carrera hasta la casa de Peppa! ¡En sus marcas listas, fuera! Al presionar este botón, simplemente desaparece. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Y si presionamos este otro, podemos escuchar música. Todos llegaron al mismo tiempo. Los seis competidores ganaron. ¡Ja, ja, ja! Solamente hay una copa. ¡Descuiden! En mi camioneta hay copas para todos. ¡Sí! Señor zorro, ¿hay algo que usted no tenga en su camioneta? Pregúntenme. ¿En su camioneta tiene un banjo? Cuatro o cinco cuerdas. Pero no tiene un árbol en su camioneta. ¡Pasamos! ¡Operal! Apuesto que usted no tiene un cohete espacial. En paquetes de cinco. Pero no tiene una gallina. ¡Aquí la tienes! Cuatro helados, por favor. ¿De qué sabores los quieres? De menta, naranja, fresa y arándanos, por favor. Muy bien. ¡Miren lo que les traje! ¡Helado! Son de los colores que nos gustan. Sí, es cierto. Para mí, el verde. El de naranja para mí. El rojo fresa es mío. Y para George es... ¡Azul! ¡Qué delicia! ¡Miren! El sol está saliendo. Y miren también lo que se ve. ¡El arcoiris! A Peppa y a George les encantan los arcoiris. Un arcoiris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. ¡Oh! Y tiene todos nuestros colores favoritos. ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul. ¿Saben qué podemos encontrar al final del arcoiris? No. Dicen que un tesoro. ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien. El arcoiris parece que termina en la siguiente montaña. ¡Entonces vamos! ¡Wii! Cuando llueve y sale el sol, la magia sale aquí. Arcoiris. Con rojo, amarillo, verde, morado y azul. Arcoiris. Cuando llueve y sale el sol. ¡Aquí estamos! ¡Oh! ¿A dónde se fue el arcoiris? Se fue a la otra montaña. Es muy travieso. ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! Arcoiris. Cuando llueve y sale el sol. Ya dejó de llover. Y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen, con el pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. ¡Contemos una historia en la tienda! Les contaré una historia. Pero que sea de miedo. Era una noche húmeda y airosa en el viejo oeste. ¡Oh! Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida? ¿De noche? Algunos animales comen de noche, Susy. Animales salvajes. ¡Cree! Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! ¡Aaah! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el oeste. ¿Todo está bien? Sí, mami. Casi es hora de ir a casa. Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! ¡Buenas noches, compañeros! ¡Buenas noches, compañeros, compañeros, pedro! Me alegra que no hay animales salvajes allá afuera. ¡Animales salvajes! ¡Un lobo! ¡Sí, es mi papá! ¡Aaah! Pedro, ¿quieres saltar con nosotras? No, gracias, Peppa. Voy a hacer hula hula. Gira, 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 sin parar. Hula hula, hula hula. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¿Cuántos puedes hacer sin que se caigan? Un millón y tres. ¡Guau! ¡Eso es mucho! ¡Vamos a contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese era el ocho. Es que ya me cansé. Creo que mejor lo haré después. ¿Sabes jugar el hula hula, Emilia? Lo juego de una forma muy especial. Emilia Elefanta juega al hula hula con su trompa. ¡Sí! Emilia, creo que hiciste casi la cien. George quiere jugar a los saltos. A George le fascina jugar a los saltos. ¡A saltar todo el mundo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El recreo terminó. Señora Gacela, ya sabemos contar hasta diez. ¡Maravilloso! Pero tenemos que jugar para hacerlo. ¡Claro! Richard, Edmund, traigan la cuerda de saltar más largo. ¡Hola! Vine a recoger a Peppa y a George. ¡Papi, llegaste muy temprano! ¡Oh! ¡No se vaya! ¡Puede jugar con nosotros! ¡Oh! ¡Está bien! ¿Todo mundo listo? ¡Listos! Contemos hasta diez. ¡Es un dinosaurio! ¡Oh! ¡No es un dinosaurio! ¡Esta es Lulu, la lagartija! ¡Hola, Lulu! ¡Tienes camas, como un dragón! ¿Puede arrojar fuego? No, pero tiene una lengua muy larga. ¡Guau! ¿Y duerme todo el invierno como Teodora? ¡No! ¡Oh! ¿Dónde está Teodora? ¡Teodora! ¡Ay, no! ¡La tortuga se escapó! ¡Tranquila, doctora Hamster! ¡La encontraremos! ¿Estará en el salón de música? Teodora no está en el salón de música. ¿Está en la casa de juguete? Teodora no está en la casa de juguete. ¿Se escondería en los abrigos? Tampoco se escondió en los abrigos. Estoy olfateando a Teodora por aquí. El zorro Freddy tiene muy buen sentido del olfato. ¡Ahí está Teodora! La tortuga está arriba de un árbol. ¡Ay, es mejor que pida ayuda! Aquí es la estación de bomberos de la señora coneja. ¡Oh! ¡Fuego, fuego! ¿Estación de bomberos? ¿Dónde es el fuego? ¡Mi tortuga se subió a un árbol! ¿Cómo? ¿Otra vez? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Tortuga arriba de un árbol! No sé por qué te gusta tanto subir a los árboles. ¡Eres una tortuga! ¡Abran paso! Teodora, ven aquí, linda. ¡Sí! Gracias, señora coneja. Solo hago mi trabajo. Y mi trabajo es cuidar de las mascotas. ¿Dónde están, Pinky y Lulú? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Sanas y salvas! ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ajá! ¡Deben comérselo! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! Encontramos los huevos de chocolate. ¿Dónde están? Porque no los veo. Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¿El abuelo escondió bien los huevos? ¡No! Para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. A George, Richard y Edmo no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! ¡Los pequeñines! ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. ¡Ah! Entonces, ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! Sí. Y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? No, Freddy. Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! Ahora que los pollitos nacieron, es realmente primavera. ¡Juguemos a ser pollitos! ¡Pío, pío, 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 pío! Yo soy un pollito y soy muy bonito. Y con mi piquito hago pío, pío. Soy muy suavecito y huelo bonito. Y cuando yo canto hago pío, pío. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Sauyo! No sabe hablar, Peppa. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. Sí, tiene cinco velocidades, doble tracción y frenos ABS. ¡Bla, bla, bla! Así se escucha a mi papá. Alexander le gusta cuando hablas, Peppa. Eso es porque soy muy interesante. Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Peppa encontró un gran charco de lodo. ¡Alexander, mira cómo salto en este gran charco de lodo! ¡Me fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Chancos! ¡Alexander dijo su primera palabra! ¡Charcos! ¡Sí! ¡Chancos! ¡Chancos! Y yo se la enseñé. ¡Chancos! ¡Juguemos a las escondidas! Yo cuento. Uno, dos... En la isla de los piratas no hay muchos lugares donde esconderse. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Los encontré! ¿Y dónde está George? Gran perro no encuentra a George por ningún lado. ¡Ay, me rindo! ¿En dónde está? George estaba escondido detrás de gran perro. ¡Qué listo, George! ¡Vayamos a casa antes de que oscurezca! ¡Ay! ¡Ya está oscureciendo! ¡No se preocupen! La luz del faro del abuelo conejo nos iluminará el camino a casa. El abuelo conejo está listo para dormir. Mi nuevo libro. ¿Cómo dirigir un faro? Capítulo uno. Leeré el resto mañana. Es hora de apagar esto. ¡Oh, nos quedamos sin luz! ¿Qué horas son estas de llamar? Acabo de apagar las luces. Sí, ya vimos. ¿Podrías encender la luz del faro otra vez? ¡Oh, lo siento! ¡Hurra! La niebla está llegando. ¡Yo no veo la luz! Soy yo de nuevo. ¿Puedes tocar el megáfono? ¡Por supuesto! ¡Neblino! Creo que escuché algo. Abuelo conejo los está guiando a casa. Su voz hace de sirena de niebla. ¡Sigan por este camino! Los padres están esperando a los niños. ¡Hola! ¿Se divirtieron? Fuimos a la isla de los piratas. Y estuvimos en el faro. El faro del abuelo conejo nos dirigió para llegar a salvo. ¡Qué bien! Abuelo conejo nos enseñó una canción. ¿Quieren escucharla? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! ¡Digo en la mañana! Esta es la tienda del señor Zorro. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ayudarlos? Es el aniversario de bodas de la abuela y el abuelo cerdito. Los dos son muy viejos y necesitan un regalo. Mi tienda lo tiene todo. Estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. ¡Un osito! ¡Me encanta! ¡Este puede ser el regalo! Peppa, el regalo no es para ti. Es para la abuela y el abuelo. ¡Ah, sí! ¡Oh, mira! ¡Dientes graciosos! Son dientes mecánicos de broma. Son muy populares. ¿Puede ser el regalo de la abuela y del abuelo? Creo que la abuela y el abuelo no necesitan más dientes, Peppa. ¿A la abuela y al abuelo les gusta cavar y sembrar? ¡Sí! ¿Por qué no les compran un cubo y una pala? Compre una y llévese otra gratis. Ya tienen palas, cubos, tornillos y todo eso. ¿En serio? ¡Ya sé! Al abuelo le gusta navegar en su bote. No digas más. En mi tienda tengo todo lo que un marino puede desear y necesitar. ¿Tiene un tesoro de pirata? Ah, todo excepto un tesoro de pirata. ¿Al abuelo y a la abuela les gustan las antigüedades? ¿Qué es una antigüedad? Una antigüedad es algo viejo y singular. Usualmente, sí. Pero mis antigüedades son nuevas. Esta silla viene en un juego de doce. Es linda, ¿no? ¿Es de roble? Sí. Está hecha de roble de plástico. ¿Y es cómoda? No debes sentarse en ella. Las sillas antiguas no son para sentarse. Entonces, ¿qué haces con ellas? ¿Las miras? Eso no es divertido. Ni siquiera para un adulto. Comprar un regalo para la abuela y el abuelo es muy difícil. No lo entiendo. Mi tienda tiene de todo. ¡Peppa y George a la vista! Estamos listos para zarpar. Acercaré el barco un poco más. ¡No vayas a chocar con ese palo tan grueso! Ahí se amarran los barcos. Y no voy a chocar. ¡Abuelo! ¡Ahora tu barco tiene un agujero! Es solo un rascuño. ¡Uh! El barco del abuelo se está hundiendo. ¡Rápido, abuelo! ¡Salta! Un capitán jamás abandona su barco hundido. El barco del abuelo se hundió hasta el fondo del río. ¡Gran perro está aquí! ¡Abuelo cerdito a la vista! ¡Lindo día para navegar! Eh, eh, sí. ¡Hola, capitán! Hoy llevaré mi barco al astillero a que le hagan unos arreglos. ¿Te importaría llevar mi barco también, por favor, gran perro? No hay problema. Pero, ¿dónde está tu barco? Eh, está debajo de mí. ¡Oh, oh! ¿Se hundió? Sí, sí, solo un poco. Me sorprende que no se hundiera desde hace tiempo. ¿Qué? Este barco es mejor que tu chatarra oxidada. Gran perro y el abuelo cerdito son muy buenos amigos. ¡Toma esto, capitán! ¡A la orden, capitán! Con su grúa, gran perro saca el barco del abuelo cerdito. ¡Guau! Próxima parada, el astillero. ¿Qué es un astillero? Es un lugar en donde se reparan los barcos descompuestos. Este es el astillero del abuelo conejo. ¡Marineros, a la vista! Abuelo conejo, a la vista. ¡Oh, oh, oh! ¿Quién le hizo esto a tu barco, abuelo cerdito? Eh, alguien lo chocó contra un poste de amar. ¿Han jugado a las sardinas? ¿Cómo es eso? Alguien se esconde y los demás tenemos que encontrarlo. Es como si jugáramos a las escondidas. Pero, cuando te encuentran, no haces ruido y te quedas en el mismo lugar hasta que todos estemos juntos ahí. Como sardinas en una lata. Muy bien. Vamos a intentarlo. George, escóndete tú primero. Uno, dos, tres... ¡George busca dónde esconderse! ¡Nueve, diez! ¡No, no! ¡Aquí voy! ¡George! ¡Ahí estás! ¡Ya vi tu rabito! Peppa se esconde con George. ¡Ya no cabes, George! ¡Los encontré! Ahora Chloe debe esconderse con Peppa y George. ¡Muévete un poco! ¡Aquí están! ¡Belinda también tiene que caber ahí! ¡Júntense más! Ya estamos como sardinas en una lata. ¿Dónde están todos? ¡Sorpresa! Oigan, ¿podríamos descansar un rato? Sí. Vamos a relajarnos. ¿A relajarnos? ¿Eso cómo es? Solamente nos sentamos a platicar. A mí me gusta hablar bla, bla, bla. Hablemos sobre música. A mí me gusta la música blues. A mí me gusta más la blizz. Y a mí la música blizz. Pero no nos gusta la música infantil. ¡Claro que no! ¿Y a ti qué música te agrada? A mí me agrada esta. Y es de mayores. Cabezas, hombros, rodillas y pies. 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 ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? Sí, por favor. ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! ¡Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo! Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Estoy hecho de arcilla! ¡Hoy qué es lo que haré! ¡Porque soy un gusanito! Y al final lo enrollamos así. ¡Está un poco disparejo! No, porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. Sí, pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té. Porque todos tenemos una taza. ¡Ay! ¡Olvidamos hacer la tetera! ¡Ya sé! ¡El dinosaurio de George puede ser la tetera! Sí. ¡Aquí hay un gran pedazo de papel azul! Pepe y George hicieron un gran avión azul. ¡Está perdido! ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes. ¡Papi! ¡Estamos haciendo aviones! ¡Hicimos este gran avión azul! ¡Guau! ¡Fantástico! Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo. Estoy listo, preparado. ¡A volar! El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos. ¡Guau! ¡Sigue volando! ¡Adiós, avioncito! ¡Oh! ¡Hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes. ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? ¡Ah! Tal vez deberías venir conmigo. ¿Este es uno de tus papeles importantes? ¡Sí! ¡Es uno de estos! ¿Este papel también es importante para ti, papi? ¡Sí! Gracias, Peppa. Ah, ¿por qué venimos al estanque de los patos? ¡Ah! ¡Ya veo! Gracias, señora Pato. Ahora solo me hace falta encontrar uno grande y azul. Ah, ¿es grande y azul? Es como el avión azul que lanzaste muy lejos, papi. ¡Oh! ¿Y al que le dijimos adiós? ¡Sí! Creo que tengo que llamar a la oficina. Esta es la oficina de Papá Cerdito. Hola, Papá Cerdito. ¿Encontraste los papeles? Sí, pero no todos. El que más necesito es el plano de color azul. Pero ese es el problema. Papá lo lanzó muy lejos. ¿Lo lanzó muy lejos? Y lo voló para siempre. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Viste! ¡Ojos, orejas, boca! ¡Te moviste, George! ¡Ya no juegas! ¡Richard y Edmond están fuera! ¡Entonces Asa es la ganadora! ¡Viva! ¡Ganas una medalla! ¡Está hecha de oro de plástico de verdad! ¡Mami! Se acabaron las estatuas musicales. ¡Qué bien! ¡Ahora van a jugar a pasar este paquete! ¡Sí! Cuando la música suena, tienen que pasar el paquete. Y cuando esta pare, tienen que quitarle el papel. ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡George! ¡Ya pasa el paquete! ¡Edmond ganó una medalla! ¡Date prisa, Richard! ¡Solo tienes que quitarle el papel! ¡Richard tiene una medalla! ¡George también tiene medalla! ¡Pasen el paquete! ¡Pasen el paquete! ¡Ay, no! ¡George no lo quiere pasar! ¡No! ¡No, George! ¡Esa es la medalla de Asa! ¡Es un oso gigante! ¡Edmond ganó! ¡Ya se terminó el juego de pasar el paquete! ¡Oh, perfecto! ¡Ya es hora de comer! ¡Sí! ¡Ya amaneció! ¡Peppa y su familia van a la biblioteca! ¡Guau! ¡Cuántos libros hay aquí! ¡Shh! Peppa, tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. ¡El siguiente, por favor! ¡La señora coneja es la bibliotecaria! ¡Hola, mamá cerdita! ¿Vienes a entregar esos libros? ¡Sí, señora coneja! ¡Muy bien! ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo. Ah, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. ¡No te preocupes, papá cerdito! No creo que sea para tanto. ¡Cielos! ¿Qué es esto? ¡Ya has tenido este libro durante diez años! ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora coneja, ¿podemos llevarnos un libro George y yo? Claro. Vengan, la sección infantil es esta. ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. ¡Hola, Peppa! ¡Ah, hola, Dani! ¡Me llevo prestado un libro de fútbol! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! ¡Tome un libro de enfermeras! George eligió un libro de dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Miren lo que encontré! Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto. Aquí hay más libros del mono rojo. Ese libro ya me lo sé. Y me aburro. Pero esta es otra historia. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. Érase una vez un mono rojo que... ¡Ah! Que se bañó, se lavó los dientes y se fue a dormir. No, se subió a un cohete espacial y se fue a la luna. ¡Oh! Tuvo un día de campo con un dinosaurio. Nadó en el mar y escaló la montaña más alta. ¡Gracias!